Bienvenidos al canal Jesús Godoy TV. En el siguiente video estaré resolviendo tres ejercicios de movimiento uniformemente acelerado. Un contenido de física en la educación secundaria. Cabe destacar que el movimiento uniformemente acelerado es aquel donde el móvil experimenta una variación en la velocidad. Hablando de la aceleración como una magnitud vectorial. Recordándoles que la aceleración es el cociente entre la variación de las velocidades, la velocidad final, menos la velocidad inicial entre el tiempo empleado en esa variación. Cabe destacar que la aceleración generalmente se piensa que es solamente el aumento de la velocidad. Porque a veces vemos que problemas que dicen de un móvil que lleva una velocidad y de repente al tanto tiempo lleva una velocidad superior. Es decir que hay un incremento de la velocidad. Pero también hay una aceleración que es una aceleración negativa llamada en física aceleración retardatriz. Entonces estaré resolviendo tres ejercicios detalladamente y justificando desde el punto de vista físico y algebraico los procedimientos. Ejercicio número uno. Un móvil se desplaza con una rapidez de 60 metros sobre segundos y al cabo de 20 segundos es de 120 metros sobre segundos. Calcular la distancia recorrida por el móvil. Solucionamos este ejercicio para lo cual debemos elaborar una tabla de datos. El móvil se desplaza con una rapidez de 60 metros sobre segundos. Eso es equivalente a la rapidez inicial. Y al cabo de 20 segundos, colgamos 20 segundos, su rapidez es de 120 metros sobre segundos. Y me dice calcular la distancia recorrida por el móvil. Esta va a ser nuestra incógnita. Después que elaboramos esta tabla de datos debemos recordar que la distancia en el sistema de medidas en el cual yo trabajo con mis estudiantes es el sistema MKS donde la distancia se va a medir en metros, donde la rapidez se va a medir en metros sobre segundos, el tiempo se va a medir en segundos y la aceleración en metros sobre segundos cuadrados. Solución de este ejercicio, solución. Aplicamos la ecuación de la distancia en el movimiento uniformemente acelerado. Distancia va a ser equivalente a rapidez inicial por tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Pero hay un detalle en este ejercicio que no tenemos la aceleración. Tengo todos los datos, tengo rapidez inicial que es 60 metros sobre segundos, tengo el tiempo pero no tengo la aceleración. Por lo tanto, vamos a continuar por acá. Calculamos. Calculamos la aceleración. Recordemos que la aceleración dijimos que es la variación de la velocidad en cada unidad de tiempo. Calculamos la aceleración. La ecuación de la aceleración es la siguiente. Aceleración va a ser equivalente a rapidez final menos rapidez inicial entre el tiempo. Sustituyendo los valores nos quedaría de la siguiente forma. Rapidez final 120 metros sobre segundos. 120 metros sobre segundos. Este menos lo colocamos acá. Menos. Menos. 60 metros sobre segundos que es la rapidez inicial entre el tiempo que son 20 segundos. Entonces esto implica que 120 metros sobre segundos menos 60 metros sobre segundos es equivalente a 60 metros sobre segundos. Entre el tiempo. Entre el tiempo. Luego, hallamos la división, el cociente de 60 entre 20. Eso me da 3. Y me quedaría 3 metros sobre segundos elevados al cuadrado que es la unidad de la aceleración en el sistema de medidas MKS. Posteriormente, vamos a aplicar la ecuación que habíamos planteado al principio. Esta ecuación la vamos a colocar acá. La vamos a colocar. Vamos a borrar acá para ganar espacio. Entonces ahora sí podemos calcular la distancia porque ya tenemos el elemento de la ecuación que nos faltaba. Entonces ahora calculamos. Calculamos la distancia. La distancia que por supuesto va a ir medida en metros. Entonces aplicamos la ecuación. ¿Cómo dice la ecuación? Vamos a escribirla de nuevo. Distancia es equivalente a rapidez inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Ahora sustituimos los valores. Esto implica que la distancia va a ser equivalente a rapidez inicial que es 60 metros sobre segundos por el tiempo que son 20 segundos. Más la aceleración. Ya la tenemos. La aceleración por supuesto es equivalente a 3 metros sobre segundos elevados al cuadrado. Por el tiempo al cuadrado. El tiempo son 20 segundos. Todo esto elevado al cuadrado. Y por supuesto va entre 2 porque es lo que me dice la ecuación. Es decir, la D, la igualdad, rapidez inicial que la tenemos acá. El tiempo. Este más sigue siendo este. A es la aceleración. El tiempo al cuadrado. Y este 2 es la constante de la ecuación. Ahora desarrollamos el proceso. 60 metros sobre segundos por 20 segundos. Cancelamos segundo con segundo. O simplificamos. Debido a que como estamos buscando más distancia debemos quedar en metro. Entonces serían 1200 metros. 1200 metros. Más. Y aquí resolvemos la potencia del tiempo al cuadrado. Colocamos la raya de fracción. 3 metros sobre segundos al cuadrado. Y sacamos el cuadrado de 20 segundos al cuadrado. 20 por 20 serían 400 segundos elevados al cuadrado. Entre 2 que hicimos acá. Sacamos la potencia del 20. 20 por 20 es 400. Y aquí se supone que hay un 1. 2 por 1 es 2. Me quedaría segundos elevados al cuadrado en el proceso denominado potencia de una potencia. Luego decimos. Esto es equivalente a 1200 metros. Más. Y aquí si podemos multiplicar de una vez. Entonces la aceleración por el tiempo al cuadrado. Que serían 3 por 400. Serían 1200. 3 por 00. 1200. 1200. Segundo cuadrado se cancela con segundo cuadrado. Y nos quedaría 1200 metros. Todo esto entre 2. Continuando aquí nos quedaría entonces 1200 metros. Más. Aquí dividimos. 1200 entre 2 serían 600 metros. Por lo tanto la distancia recorrida por el móvil serían 1800 metros. Es decir 1200 más 600 metros. Y esta es la solución del ejercicio. El móvil recorrió 1800 metros. Ejercicio número 2. ¿Cuál será la distancia que recorre un móvil cuando se desplaza con una rapidez de 35 metros sobre segundos? Y al cabo de 25 segundos su rapidez es de 85 metros sobre segundos. Resolvemos este ejercicio. Al igual que en el ejercicio anterior debemos hacer una tabla de datos que se debe ir llenando de acuerdo a lo que leamos en el enunciado. ¿Cuál será la distancia? La distancia va a ser mi incógnita. De un móvil que se desplaza con una rapidez de 35 metros sobre segundos. Esta rapidez es la rapidez inicial B0. 35 metros sobre segundos. Y al cabo de 25 segundos su rapidez es de 85 metros sobre segundos. Y al igual que en el ejercicio anterior colocamos solución. Solución. Y aplicamos la ecuación de la distancia. La distancia en el movimiento uniformemente acelerado va a ser equivalente a la rapidez inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Aquí podemos ver que tenemos rapidez inicial. Tenemos el tiempo pero no tenemos la aceleración. Entonces al igual que en el ejercicio anterior, este tipo de ejercicios donde me dan la rapidez inicial y la rapidez final. Sencillamente primer paso es plantear la ecuación de la distancia y darnos cuenta de que nos falta la aceleración. Como segundo paso tenemos que calcular la aceleración aplicando la ecuación de la misma. Aceleración va a ser equivalente a rapidez final menos rapidez inicial entre el tiempo. Continuamos aquí entonces. Calculamos. Calculamos. La aceleración. Calculamos la aceleración. Aplicando la ecuación de la aceleración. Aceleración, como lo dijimos hace rato, es equivalente a rapidez final menos rapidez inicial entre el tiempo. Sustituimos los valores y nos quedaría que la rapidez final, aquí la tenemos, 85 metros sobre segundos menos la rapidez inicial que vale 35 metros sobre segundos. Entre 25 segundos entre T, que es 25 segundos. Desarrollamos la operación y nos quedaría 35, se le resta a 85, nos quedaría 50. 50 metros sobre segundos entre 25 segundos. Hallamos el cociente, es decir, dividimos 50 entre 25 y eso nos queda que 2 metros sobre segundos cuadrados. 2 metros sobre segundos cuadrados. Este es el valor de la aceleración. Como ya tenemos aceleración, ahora podemos, agarramos la ecuación, agarramos la ecuación de la distancia en el movimiento uniformemente acelerado y si sustituimos todos los valores que ya están completos para determinar la distancia. Lo borramos acá para ganar espacio, entonces aplicando la ecuación de la distancia nos quedaría que la distancia es equivalente. Vamos a suponer que la copiamos y la pegamos acá. Es equivalente a rapidez inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Sustituimos ahora los valores, sustituimos ahora los valores, distancia va a ser equivalente a rapidez inicial. La rapidez inicial son 35 metros sobre segundos por el tiempo, que son 25 segundos. Más aceleración, la aceleración, la aceleración vale 2 metros sobre segundos elevados al cuadrado por el tiempo que vale 25 segundos. 25 segundos, todo esto elevado al cuadrado y sobre 2. Aquí nos da 875 metros. Podemos simplificar segundo con segundo y nos quedamos solamente con metros, que es la unidad de la distancia que vamos a calcular. Continuamos aquí y nos quedaría entonces que 2 metros sobre segundos, que es la aceleración. Sigue quedando igual acá y resolvemos el cuadrado de 25. 25 al cuadrado es lo mismo que decir 25 por 25, que es equivalente a 625. Segundos cuadrados, todo esto entre 2. Aquí sacamos el cuadrado 625 de 25 y aquí se supone que el segundo está elevado a la 1 por ley de exponente 1. Es decir, todo elemento se considera que está elevado a la 1. En poca palabra, el segundo se ve sin nada y se supone que está elevado a la 1. Ahora decimos, esto implica que 875 metros más hallamos el producto de 2 por el cuadrado del tiempo. Aquí podemos simplificar segundo cuadrado con segundo cuadrado y multiplicamos 2 por 625. 2 por 5 es 10, 2 por 2 es 4 y 1 es 5, 2 por 6 es 12, 12, 250 metros. Todo esto sobre 2. Rectificamos 2 por 5 es 10, 2 por 2 es 4 y 1 que llevo 5, 2 por 6 es 12, entre 2. Continuando aquí quedaría 875 metros más 1.250 metros entre 2 serían 625. 625 metros. Muchos pudieran decir cancelábamos 2 con 2, pudiera ser, lo podemos hacer de esa manera, pero de repente lo hago más detalladamente a nivel pedagógico porque ¿qué pasaría si los números no fueran factores comunes en el numerador y el denominador? Entonces, por eso desarrollo el proceso así. Es por si acaso siempre hay personas que trabajan de una manera porque ya tienen ciertas destrezas. Pero vamos a desarrollar el ejercicio lo más sencillo, lo más detallado posible, como me gusta hacer los videos. Entonces, esto implica que la distancia va a ser equivalente a 875 más 625 metros. Aquí tendríamos 10, 9 y otra 10, 1500 metros. 1,500 metros es la distancia que recorre el móvil cuando se desplaza al principio con 35 metros sobre segundos y durante 25 segundos varía hasta 85 metros sobre segundos y recorre una distancia de 1,500 metros. Ejercicio número 3. ¿Cuál será la rapidez final? ¿Cuál será la rapidez final de un móvil que se desplaza a 40 metros sobre segundos durante 30 segundos adquiriendo una aceleración de 5 metros sobre segundos elevados al cuadrado? Solución de este ejercicio, ¿cuál será la rapidez final de un móvil que se desplaza a 40 metros sobre segundos? Solución de este ejercicio, ¿cuál será la rapidez final de un móvil que se desplaza a 40 metros sobre segundos? Solución de este ejercicio, ¿cuál será la rapidez final de un móvil que se desplaza a 40 metros sobre segundos elevados al cuadrado? Solución de este ejercicio, hay una ecuación que me permite resolver este ejercicio directamente, sin embargo yo lo voy a hacer por dos días. Lo voy a hacer con la ecuación famosa de calcular la rapidez final, hay una ecuación de la rapidez final que dice rapidez final es igual a rapidez inicial más aceleración por el tiempo, cuando estamos hablando del movimiento uniformemente acelerado, es decir, usando un signo positivo. Entonces aquí tenemos los datos, entonces aquí tenemos los datos, rapidez final, ¿cuánto vale la rapidez inicial? 40 metros sobre segundos, más la aceleración que vale 5 metros sobre segundos por el tiempo que vale, el tiempo vale 30 segundos. 30 segundos, entonces colocamos acá 40 metros sobre segundos, lo damos igual y multiplicamos más por más nada más, 5 por 30 serían 150 metros sobre segundos. Un segundo que tenemos acá se cancela con un segundo de lo que tenemos acá, en el cociente de una potencia, es decir, que si nosotros vamos a multiplicar estas dos unidades, como voy a hacerlo por acá en un recuadro porque a mí me gusta siempre hacer un análisis más profundo con respecto a lo que es el contenido de matemática elemental con unidades y potencias. Si yo multiplico 5 por 30 serían 150, multiplicando numerador con numerador, nos quedaría metro por segundo entre segundos elevados al cuadrado, porque recordemos que esto es una fracción, entonces un segundo que tenemos acá se cancela con un segundo que tenemos acá, y por eso nos queda 150 metros sobre segundo, porque estamos en el cociente de una potencia, es decir, aquí tenemos, como que yo dijera así, como que colocara, como que colocara 150 metros por segundo entre, segundo cuadrado es lo mismo que yo diga, segundo por segundo, es decir, colocando las bases iguales, y simplifico esto que está acá y por eso nos queda 150, por eso nos queda 150 metros sobre segundo, y entonces la rapidez final sería equivalente a 40 más 150 serían 190 metros sobre segundos, y esta sería la solución del ejercicio. Ahora, si yo desconozco esta ecuación, porque hasta el momento no la habíamos desarrollado, yo podría irme directamente a otra forma, con la ecuación de la aceleración, es decir, la ecuación de la aceleración me dice, aceleración va a ser equivalente a rapidez final menos rapidez inicial sobre el tiempo. Aquí podemos despejar rapidez final, entonces decimos despejamos, despejamos, V sub F, V sub F es rapidez final, tenemos la aceleración, aceleración es equivalente a rapidez final menos rapidez inicial entre el tiempo, es decir, esta misma ecuación. ¿Qué podemos hacer para despejar rapidez final? El tiempo que está dividiendo lo paso a multiplicar, digo aceleración por tiempo, igual a rapidez final menos rapidez inicial. ¿Qué le falta a la rapidez final para estar despejada? Eliminarle V sub 0, que está negativa, entonces coloco aceleración por tiempo, más V sub 0, que estaba negativo y pasa a positivo y aquí tenemos la ecuación. Entonces decimos, ordenando esto nos quedaría que rapidez final es equivalente a rapidez inicial, más aceleración por tiempo y volvemos a la ecuación que utilicé al principio. Eso es para cuando conozco solamente la ecuación de la aceleración, igual aquí sustituimos, igualmente 40 metros sobre segundos, más aceleración que vale 5 metros sobre segundos, por el tiempo que vale 30 segundos, y nos quedaría 40 metros sobre segundos, aquí 150 más, por nada más, 150 metros sobre segundos, y ya dijimos por qué aquí es segundos cuadrados. La aceleración es con segundo cuadrado, cancelando uno con dos, me quedaría 150 metros sobre segundos, y aquí nos daría 190 metros sobre segundos, que es la unidad de la rapidez, y hemos terminado el ejercicio. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete al canal, Jesús Godoy TV, educación y entretenimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!